Antes de empezar a mostrar cómo hacer experiencia con este bug magnífico Vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar primero para poder llevar Empecemos con la comida Primero vamos a necesitar un platillo que te pueda quitar el hambre fácil y rápidamente Yo les recomiendo este, que es pan con mermelada, bastante fácil y barato de hacer Aquí lo tienen Y el otro, que vamos a ver más al rato para la experiencia, consta de una carne Un chile Sazonadores Y entrañas de animales Y listo Les recomiendo que energicen su arma La que traigan de auxiliar con esta opción Para que se cansen lo menos posible Y el arma que vamos a usar para atacar También Recuerden, se va a necesitar una subblade, una sierra Y una G36C de colección Estas dos son las armas que vamos a probar el día de hoy Para que puedan hacer experiencia de combate Bueno, nos encontramos en Redwood Estamos en el área de la mina abandonada Recuerden venir a el nivel 10 de Redwood Lo más alto posible que tengan Para que así sean más difíciles de matar los zombies Y por lo tanto puedan conseguir más experiencia Primero debemos de buscar algún zombie Que esté solito Lejos de los demás Para que no nos genere problemas Yo creo que este que está en el suelo Podemos hacer algo Necesitamos Unas trampas de oso Tenemos aquí Tenemos unas cuantas Realmente solo necesitan tres Pero por si no les funciona La primera vez Puedan volverlo a intentar Vamos a curarnos Vamos a poner una aquí Una de aquí Y otra aquí Ahora Vamos a abrir esta Listo Vamos a tratar de llamar su atención Una más a él Oh, demonios Aquí en el otro A ver si se reinicia Ahí está Tenemos al otro atrapado Si no funciona Si no les funciona la primera vez Solo tienen que Moverlo a la siguiente Y a la siguiente Por lo general Con tres funciona En este momento Pues funcionó con Con una Entonces está perfecto Ahora Tienen dos opciones Usar la La sierra Para golpearlo En este caso Yo compré una Que tiene 20% De reducción En pérdida de durabilidad Para que dure más O Pueden usar Una G36C Que hoy en día Están baratas Y vamos a ver La diferencia En este caso Tenemos que alejarlo Lo más posible De este zombie Así que usaremos Primero la sierra Para alejarlo Ok Si se les acerca El otro zombie Solo deben alejarse Hasta que se reinicien Y puedan volver Creo que ya estamos Bastante lejos Muy bien Ahora Siempre es importante Que mantengan El zombie Hacia una pared Para que ahí Se quede trabado Como pueden ver Aquí puedo hacer Esta cantidad De Experiencia Pros y contras Contra De usar la sierra Es que se vuelve lento Porque te cansas Y Tu nivel de Hambre Va bajando Por lo tanto Tienes que tener Mucha comida Si planeas Estar aquí Un rato Farmeando Experiencia Otro contra Que tiene De usar la sierra Es que No hay Comida No hay ningún Tipo de alimento Que aumente La experiencia Que obtienes Al golpear Con la sierra Ya que todas Las comidas Que encontré Solo te dan Experiencia De combate Al disparar No al golpear Como pueden ver Estoy Subiendo Y subiendo Y subiendo Vamos a ver Hasta donde llega Antes de que se muera El zombie No hay No hay No hay Aproximadamente 43.000 de experiencia Y si se fijan Se recupera muy rápido Pueden volverlo a hacer Les da tiempo de Comer Y recuperar Esos puntos de hambre Y ya está de nuevo lleno Y va a seguir jugando En este Con la sierra Cada tiro te va a dar 297 puntos Ahora vamos a probar Con la G36 Vamos a ver Vamos a quitarle los Accesorios 83 puntos Por cada balazo Ahora la ventaja Que tenemos aquí Es que aquí si podemos Usar comida Y obtener un poco más De experiencia En este caso Estoy usando Este platillo Que te da 12% más De experiencia Vamos a probar Vamos a probarle Vamos a probarle Quiero nos dar 93 puntos Por cada balazo La única diferencia Es que Pues te cuesta Balas Pero el otro Te cuesta comida Entonces Ahí depende De que es lo que Tu quieras gastar ¿No? Vamos a probar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!